En Juniara Supermarket dando es como recibimos Bolsa de plátanos gratis con tu compra Salsa de tomate, goya, 12 por 2 dólares Muslo, cepollo, 2 libras, un pesito Abichuelas, pita, arroz, 2 por un pesito Bolsa de pimientos grandes, 99 centavos Rabo de vaca, 2.99 la libra Arroz, 20 libras, 2 por 9, 99 Sodas de 2 litros, 99 centavos Papel de baño, scab, mil hojas, 2 por un pesito Ven y compruébalo, Juniara Supermarket te da más Por menos 10.54 este de la Iconic Street en Filadolpia ¡Gracias!